Bueno, no, 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 no. 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 Tengo una coleccita, tengo una cajita así. Yo creo que soy el primer día grabado, que pregunte a quién. No, no si si. Somos un chico para fumar. No fumo pero me los robo, no me los robo pero fumo en colecciones. ¡Ah! ¡Para, para! ¡No lloro, que también! ¡No lloro, eh! ¡Está muy bien, dale! ¡Dale, Daniel! ¡Mira, Darías, te tendrías que estar en el... ¡No, no, igual no se... ¡Ya, de nada! ¡Mira, dale, dale! ¡Mira, dale, dale! ¡Mira, dale, dale! ¡No se lo han dicho! ¡Activo! ¡Arriba! ¡Uy, adelante! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Cácalo! ¡Vamos, dale! ¡Adelante! ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡No, dale! ¡Pero bueno, puede venir una semana lejos. Una semana a la temporada ¡Nimero, eh! ¡Nimero, Andrés! ¡Dale, Fota, EMA! ¡Fuerte, eh! ¡Vamos! ¡Cú, grillas! ¡Tá mas! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ajá! Sí, no la cantemos que va a ver en la próxima Siempre, papá, siempre Yo creo que es un jugador que se veía amarilla toda la máquina ¿Listo? Por fuera Por fuera, por fuera ¿Listo? ¿Como es bloque? Casi, ¿sí? ¿Sale? Sí ¡Duro, duro, Busty! ¡Bien, bien, bien! ¡Duro! ¡Viva el capo! ¡Viva el capo! ¡Viva el capo! ¡Duro! ¡Demma, Demma! ¡Salite, Demma! ¡Salite, Placo! ¡Arriba! ¡Arriba! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Bien! 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Jota! ¡Jota! ¡Vamos ahora! ¡Salgamos prodigio! ¡Dale! ¡Atentos! ¡Dale! ¡Segura la salida! ¡Epa! ¡Lave! 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 ¡Puede, fuera! ¡Es textile! ¡No pasó nada, Dani! ¡Dale, macho! ¡Dale por la cabeza! ¡Dale pezita! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Presión en la primera línea! ¡Dani! ¡Enjante! ¡Gracias! 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 Jesús ¡Gracias! Si es mío ¡Lo hice! ¡Presión! ¡Presión! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toro, venir! ¡Pelota! ¡Arriba! ¡Pelito, pelito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien bien! ¡Elarra paraba de punta! ¡Viene Arturo, bien resuelto! ¡Chicos,sanvenos a los Munito Madrid! ¡Alten,ef International! 2.40, Valiante 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 1.40, 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 Valiante